Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skyrim, una serie dedicada para las señoritas que suscritas al canal. Continuamos con nuestra historia. Wow, ¿qué es eso? ¿Puedo poner esas máscaras de colores? Y bueno, nos quedamos aquí banda, ¿vale? Vamos a subir un poco, esperen, ahí está. Está a subirle. Ok, no, 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 sí. Vamos al mapa. ¿What? Dice que es aquí mismo. Ah, lo debo estar aquí. Vamos a continuar con la historia de Skyrim. Miren bien lento, wey. Ragnar el Rojo. Ah, es que puedes caminar lento también si quieres. Órale. ¿Miren esa pinche escudo? También venido a su sitio cojino. No hay mucho más que cojino. Me gustaba el buen vino. También el buen llantar. Relatar sus hazañas por tierra y por mar. Ay, pinche poesía barata. No le puedo cerrar, escucha ese cabrón. Eres un presumido y no paras de hablar. Deja de beber vino y volte a pelear. Ah, es que está aquí arriba. He averiguado cómo vamos a conseguir que accedas a la embajada de Thalmor. Miren la espada que tiene ahí atrás. ¿Qué pedo? No ha llegado, no ha llevado mucho tiempo. No sería buena idea. Es más probable que llamáramos la atención. Pero a ti no te conocen de nada. ¿Aún? La embajadora Thalmor, Ellenwen, celebra fiestas donde los ricos e incluyentes se congracian con los Thalmor. Ok. Puedo conseguir que asistas a una de esas fiestas. Una vez dentro de la embajada te escabulles y buscas los archivos secretos de Ellenwen. Tengo un contacto dentro de la embajada. No es que le hagan ilusión estas misiones de alto riesgo, pero podrá ayudarte. Se llama Marlbor. Es un elfo del bosque con muchas razones para odiar a los Thalmor. Puedes confiar en él. Ok. Le avisaré de que debe reunirse contigo en Soledad, en el Skiver Travieso. ¿Lo conoces? No, no. Mientras estás en ello, yo intentaré conseguirte una invitación para la fiesta de Ellenwen. Reúnete conmigo en los establos de Soledad después de arreglarlo todo con Marlbor. ¿Alguna pregunta? ¿Quién es tu contacto? Seguro que puedo confiar en él. ¿Cómo voy a entrar en la fiesta? Cuando esté dentro, a ver. Ya me encargaré yo de eso. Tendrás una invitación, no te preocupes. Siempre y cuando te hagas pasar por la meculos de los Thalmor, los guardias te dejarán acceder. ¡Órale, güey! Deberán ser después de reunirme con Mahon y cuando esté... Ok. Ahí empieza la diversión. Tendrás que escabullirte de la fiesta sin llamar la atención. Entonces deberás buscar el despacho de Ellenwen y buscar los archivos. Malbor te indicará cómo proceder. Que perdió la cabeza y el puerto para rodear. Me parece bien. Ten cuidado. Ok. Miren las espadas que tienen aquí. ¡Ah! La madre espada de... ¡Esta es la katana! Y ya tengo un chingo de cosas. Ay, cabrón. Perdón. Manda, pero... Sí, me enfermo. Mandoble. ¿Por qué es esto, güey? A ver, aguanten. Puta, sí voy bien lento. A ver, déjenme checar. Mandoble. Esta espada es a dos manos. Puta, está bien acá, güey, ¿no? No, no me gustó para mi madre. Ah, que la verga. Espérate. ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Es en serio? Ahí está. Quiero tirar esta madre. Lleva demasiado. ¿Cómo era para dejarlo? Ah, aquí está. Es que traigo cosas que están encantadas. Que están muy chidas. Esta, pues miren, me vale cacahuate, ¿no? Ahora sí, déjenme checar lo que sería. Espada. Espada de los cuchillas. Ah, cabrón. Cuchillas, ni que cuchillas, ni que nada, güey. Esta es una katana. Este, voy a guardarla. Y es que casi no se nota. Es una katana, banda. Qué bonita, ¿eh? Esta pieza está entre las favoritas de la gente de estas tierras y es una de las primeras que aprendí. Ragnar el Rojo. Tenemos habitaciones y comida. Y, ¿saben cuál es el pedo? Necesito ir a vender las armas, banda. Y ni cómo hacerle. Ok, ahora, ¿a dónde quieren que vaya? Viene a esta casa de la burgues, ¿no? ¡A la remadre, güey! Soledad. No. ¿Ahora no conozco nada? Viajar rápidamente. Espérenme tantito. Vamos a ver algo. Quiero checar algo. Vamos a Helgen primero. Miren que ni siquiera sabía que se llamara Helgen. Miren, ahí está el escudo que tengo. Qué bonito está, güey. Está bien bonito. Y aquí en Helgen... Oh, mierda. ¿Hay alguien ahí? ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! Son enemigos, son enemigos. Son enemigos, ¿qué pedo? ¡A la madre, a la madre, a la madre, a la madre! Espérenme, espérenme. No, 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 ya la cagué. Ya la cagué, banda. Me volví a ir aquí. Vámonos. Ahí, Helgen, es donde atacó el dragón y donde me querían colgar. Entonces, pues, no, no está chido. Me imagino que abandonaron la ciudad y ahora hay un montón de... ¿Cómo se llaman estos güeyes? Bueno, primero vamos a entrar aquí para tener que dormir. Ya se hizo de noche. Lo invadieron... Me imagino que lo invadieron... ...comida para el hambriento. ¿No más ven de eso? Bueno, les digo, me imagino que Helgen lo invadieron bandidos porque se supone que es una ciudad. ¿O será que me siguen buscando? No sé. ¿Qué es el pedo? Claro. Es tuya por un día. Disculpame, mi señora. ¿Te gustaría oírme tocar el laúd? ¿Neta va a ser aquí otra vez? ¡Uy! ¡Holi! Avísame si necesitas algo. Gracias. Ocho. Nueve, diez, once, doce, una, dos, tres, cuatro, ocho horas. De voladín, papá de voladín. Listo, vámonos. Lo que quiero es vender esas pinches armas, banda. Es que no las quiero, la neta. O desencantarlas. ¡Ah, espérenme! Ya sí. Luego en estas madres tienen para desencantar. Y no tienen aquí. ¿Es en serio? ¿No tienen? Miren, se durmió con todo y su escoba. ¡Ja, ja! ¿Para que no se la roben? No, mami. ¿Qué pedo con esa vía? No, pues no. Sigue un poco oscuro. Hijos de la verga, me espantaron. ¿Qué es esto? Casa de Klymic. ¿Es en serio? ¿Dónde está? Es que aquí está bien chiquito. Ve con cuidado en alto, Rodgeral. He oído que hay lobos alechando por los escabones. Ya los maté a todos. Y ahí sigue el pinche oso que matamos. ¿Qué pedo? Ay, banda. No sé qué voy a hacer con tantas pinches armas. Vale, vale. ¿Miren todo lo que me falta descubrir? No, mames. Riften. Ventalia. En Ventalia ni me quiero ir a meter. Me da miedo que me den una putiza otra vez. Que la yonga... Miren, aquí hay una. Paraje de Rorik. Puta. A ver, ahora déjenme retacharme a donde estaba. Déjenme checar si ahora sí ya lo puedo vender. O que de menos lo pueda desencantar y ya, güey. ¡Holi! ¡Hala madre! ¿Un dragón? ¿Vieron? ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga, güey! Bájate, carro. Ah, me lo voy a... Me lo voy a llevar a... Me lo voy a alejar de aquí porque si no van a matar a la gente. ¡Hijo de la verga! ¿Ven acá dónde estás? Bájate, 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 hijo de la chingada. Ah, no, que no. ¡Hijo de su pinche madre! ¡A la verga, güey! ¡Un dragón! ¡Qué pedo con el dragón, eh! Ven, cabrón, ven. Aquí te quiero ver. ¡No! ¡Va contra la gente! ¡Hijo de la verga! ¡Órale, nunca lo había visto que se subieran acá, güey! ¡Ven, hijo de la chingada! ¡No quiero que mates a la gente! Oye, estas flechas bajan un chingo, banda. ¿Dónde estás, puto? Ven. Ven, chingado. Dragón, mierda. En el culo, güey. ¡Ah, no seas mamón! Pinche dragón. ¡Qué pedo! Miren cómo trae un ala. ¡Ah, otra vez! ¡Hijo de la ñonga! ¡No me estás haciendo gastar flechas a lo loco! Otra vez, hasta que se para ahí el güey. ¡Ay, güey! ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí tengo un chingo de armas! ¡16, 16! Esta baja también un chingo, eh. ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí, papá! ¡Ahora sí, papá! ¡Toma! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Vieron eso? ¡Ay, no manches! ¿Vieron eso, neta? Estuvo bien, mamón. ¡Miren que aquí...! ¡Hora de absorber el punch! ¡Venga! ¡Qué pinche cadáver de dragona! ¡Mira de la ciudad! ¡Puta, a ver si lo... ¡Ah, no puedo atrasar! ¡No puedo atrasar! ¡Ja, ja! ¿Listo? Este capítulo se me va a ir en hacer idiote... ¡No vamos a hacer nada! ¡No vamos a hacer nada! ¡Pues sin modo! ¡Es que así pasa! Significa mucho para nosotros que hayas devuelto la garra donde le corresponde. ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tú y yo somos los avalorios, vagatelas! ¡Esa clase de cosas! A ver, puede ser que me vea. Quiero venderle cosas. Tengo un chingo de estupideces, pero así cabrón, eh. Lo que quiero saber es... A ver, por ejemplo, estas madres, ¿puedo vendérselas? ¡Ey, chingón! Noventa y ocho... Esto no, la flauta, ganzúa... Esas madrecitas, no... Todas estas sí... ¡No! ¡Qué poca madre va a llover! ¡No, espérate! Es que se quedan sin dinero bien rápido, banda. Yo traigo muchas estupideces. Ajá. ¿Ven? ¿Cómo sigo? Yo ando bien lento. El ataque choncho que le metí al dragón estuvo bien cagado. ¿Y ahora qué? Están en bola. Todos viendo el pinche cadáver del dragón. ¿Qué pasa? Nada. Órale. Hola, guapo. Puede que haya muerto, pero... ¿De dónde vino? Órale, ¿puedes entrenarme para mejorar mi alquería? Te enseñaré lo que sé. Coste 370... No mami, entrego 7.441. Instructor común... 5 de 5... Ya no puedo. Es un bardo, o eso dice. A veces encuentra tiempo para hacer su trabajo aquí, en el aserradero. Cree que sus baladas y sonetos van a convencer a Camila Valerio de que se case con él. Como si le fuera a decir que sí. Una mujer bella e inteligente no se va a dejar enredar con esas tonterías. Espero. Jaja. ¿Esperas? No lo dices con mucha seguridad. De una razón, ¿desde cuándo han inspirado...? Amor las palabras. Uh, desde siempre. He estado pensando... Quizá Camila necesita que alguien la ayude a ver cómo es Sven. ¿Podrías... ¿Podrías darle esta carta y decirle que es de parte de Sven? Creo que he conseguido imitar a la perfección la falta de ingenio nórdica. ¿Es en serio? Puta... Uh-huh. Otra pinche misión secundaria. Ah... Ah, no, 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 no. ¿Por qué? Muy fácil. Pero en esta casa yo podía entrar. Y... ¿Qué voy a hacer, banda? Ah, que la verga. ¿Quién tendrá... este... esa madre para desencantar? Fuck. Es que vean cómo voy de lento. Ahí está ese pendejo. Órale, ahí tiene algo colgado. No sé qué es... Güey... ¡Sube! Son las cosas que él hace, güey. Lo que necesites. Con esto, si algo es simple y resistente... ¡Ah, mire este güey, ven de sí! Útenes protección... ...o provocar terror. Ay, güey, ay, güey. Sé que me va a ayudar. Sé que me va a ayudar. Puta, ya hasta lo estoy dudando. Gracias a Dios, ya. Y aún así llevo un chingo de cosas. No se crean, eh. Es que esta está muy chida, donde la neta. Pesa 10, güey. Voy a dejar la cimitarra, eh. La neta no me agrada. El barco nórdico me atuendo. Chido, ese ya lo vendí. Traigo dos. Por qué chingados, quién sabe. Esa es la goma. Varios. Y ya, banda. Pues de hecho, sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. Órale, qué loco. ¿Y dónde se forja? Creo que aquí, ¿no? Daga de hierro. ¿Roma? Órale. Te ayuda, qué loco. Hola, ¿puedes hacer chingona todavía más? Podría forjarte un martillo de guerra que aplastaría la cabeza de un gigante como si fuera una nueve. Martillo de guerra, no. Esto tiene buena pinta. Si inviertes horas preparando tu acero, te servirá fielmente cuando lo necesites. ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Ajá. No, no. No, no. ¿Para qué te parece si quieres atacar sigilosamente? Tengo bagas muy buenas para aquí. Entendé. Sigue una forma muy buena. Fuertísima. ¿Qué te parece si quieres atacar sigilosamente? No veo por que no. Siempre que tengas la destreza en la salida. La piedra de afilar te permitirá mejorar tus armas. Usa la mesa para mejorar tu armadura. Si ya tienes los materiales, puedes usar la fragua para forjarte algo nuevo. Oh, que fresa, wey. Hasta la próxima. ¿Aquí qué pedo? No, 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 no. Robar no, banda. Robar esta de la chingada aquí. Comerciente boscoso. Déjenme checar si este wey tiene la mesa de encantamientos. ¿Estás en serio? Chinga, Skyrim por arriba. LOL, que loco. Déjenme checar esas pinches casas, que pedo, eh. Estas casas de ahí atrás, qué onda. No. No, me va a decir ahí fácil. Es como que abrir cerradura para robar, pues como que no. Y aquí hay un chingo de guardias. Le van a meter el pito aquí, wey. Mirenlo bien conchudo viendo acá el pinche esqueleto del dragón, la morra y el perro jugando ahí en el esqueleto. Chingón, eh. La posada del gigante dormido. Ahí está, ahí está, señores, qué bonito. Ah, pero es de alquimia, wey. No, esta no es. Ah, qué su culpa. Esta no es, banda. ¿Quién la tiene? Creo que la tenía esta vieja, ¿no? Creo, no sé, wey. Ahí está. ¡Sí! No, esta es de alquimia también. ¡Fuck! Es que han instalado la de encantamientos. Y esas nada más en los pinches dungeons las he visto. ¿Qué hago, banda? ¿Cómo le hago? Se voy con su puta flauta como castra, wey. Eso es lo que yo he dejado aquí, wey. Vale. Vamos a ver si podemos dejar otra cosa. ¿Es en serio? ¿Traigo esto? Estas madres. Nada más entre estas dos pesan un puntero, wey. Catorce y dieciséis. Haciendo 15 de daño, objetivo. Haciendo daño adicional. 5 puntos de daño, aguante. Esta está bonita. Esta muy chida, aparte. Atuendo, muleta de talos. Bien por gritos. Esto es para la elocuencia. Chinga, ¿por qué no la tengo puesta? Pergaminos, comida. Mucho de tonterías, ¿no? Ay, su pinche carta idiota, wey. Mi querida Camila. Quiero que seas mía, que mi ropa interior laves y mi cabello rubio así cales. Quiero que en mi cocina la cena me hagas y que cuando ya no esté me cuides la casa. Afectuosamente tuya es Ben. No mames, pinche carta más culera, wey. Casi, casi le está diciendo que quiere que sea su esclava, wey. Nah, se pasaron de lanza, wey. No, no. Si se pasaron de lanza ese pinche cabrón, eh. La nieta. Bueno, ahí voy a dejar mis cosas por lo mientras. Tenemos habitaciones y comida. También bebidas y yo cocino. Adiós, adiós, adiós. No me estoy chicando. Qué pedo con el dragón que se apareció aquí, eh. Estuvo bien raro ese pedo. Normalmente salen allá. Y ahora no. Ahora sí vámonos, banda. Y es que... Debió haber dejado más cosas. A ver, pero déjame checar rápido. No, 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 no. Es que traigo 292 de putas. Putimadral de idioteces, wey. Miren si la vendo. Trescientos y tanto. Tengo siete mil, wey. Si, ¿saben qué? Aguanten. Voy a dejar cosas. Chile, si traigo mucha tontería. No la quiero hasta allá, no. ¿Es hasta acá? No, no. Sino aquí. Es que es la canción. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? Tu pinche cara de horrendo de idiota, wey. Pues qué más voy a estar mirando. Si necesitas una habitación, habla con Delfín. ¿Con el Delfín? Quiero hablaros de un héroe, el Rojo Ragnar. Ok. O sea, casi voy a dejar un montón de pendejadas. Miren. Esta me la llevo porque es como ligera. Esta también. Voy a dejar esta. No, qué pendejadas. Esta, me la voy a llevar. Es de dieciséis. Esta es de diecisiete. Voy a dejar esta. Ok. Es que no sé qué me voy a topar en esa misión. Y ahora sí. Oh, qué ñonga. Hay que salir. Le gustaba el buen vino. También el buen llantar. Relatar sus hazañas por cierto. ¿Quién está tocando? ¿Ese pendejo, ah? ¿Aún tienes dudas? Pero un día... Este güey se es ven. Lo miró cara a cara y se... Lo miró cara a cara y se... A la verga. A la verga. A la verga. A la verga. Allá hay unos güeyes. Allá hay unos güeyes. Allá hay unos güeyes. No mames. ¿Es en serio que vienen... ¿Vienen para acá? ¿Ven? Hay unos güeyes. ¡Ay no mames! Ahí vienen a mamar. Pues órale pues. A la verga. Qué casualidad que me mandan aquí güey. Puta de verga. Órale putos. ¡No! En vez de bajarle le subo, que pendejo. Vientos. A ver... Cagan esos cabrones, wey. No hay nada, ¿verdad? Es que ya ven que luego en los árboles hay cosas. Como su lugar para esconder, chido. Chismientos. ¿Chinga? ¿Y esto? Tiene un montón de tonterías, ¿eh? Déjenme ver lo del Grimorio. Ya lo conozco. Vámonos. Mi Katana, ¿eh, papá? Mi Katana. Son unas rocas ahí, ¿ya las vieron? Puta, se me hace que se me va a parecer un pinche oso. Voy a poner en mi madre. ¿Saben qué? Voy a dormir primero. Ahí están las pinches camas putas. Esta pinche pisada se me... ¿Ya se me acabó? Aparte que ya se me acabó. No hicimos nada. Mi pedo. Ahí está. No soy nada. 10, serían... 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7 horas. Exactito. Ahora sí, ya, wey. ¿Qué pasa con esas piedras ahí, eh? No hay nada. Es una mano. Unos dedos, ¿no? Claro. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Es una mano. Escudo élfico, ganzúa, granate, oro Pergamino, porción Y esa no la quiero, gracias O sea, me hicieron hacer esta putería, güey Del escudo para nada Dale Escudo élfico Órale, güey A ver cómo se ve Está bonito Está pequeño, pero está bonito Un hielito Un pinche venado de mierda Dije, ahí viene un oso Ya me chingaron Oh, ya sé a dónde vamos No, no mames, banda, ahorita que vean Está quedando un par de minutos Guau, guau, guau Jeje Entrala lo sabroso, papá Ah, chingas, son elfos Buah, que la verga Espérenme, que estos güeyes sí están bien hardcore Ok, aguanten Pergaminos Pergaminos Unas chelas Y Unas pociones Poción de aguante Aguante Restaurador de salud Changos Poción menor ¿Dónde está ese puto? A ver ¡Ay, güey! ¿Qué pedo con su vida? Baja un montón, eh Comida No manches, ya casi me mata el güey Estás ¡Post ¡Royad! Se lo aventaste allá, chido Córrele, 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 córrele Ah, chingas Uh, uh ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo con estos güeyes? Están muy hardcore Y... otra vez Resistencia al fuego Orale, saldó endor Puta, pero no vale nada Pechuga, esta madre Orale wey, esta bien chida su armadura Ven, pero que pedo, porque me quieren matar wey A ver, ¿dese a irnos? Aquí está la cantidad, espero que finalmente a mi petición Darle una lección a Alexa para que no vuelva a robar No hace falta matar a nadie Pero, puta, ¿es la misma o es la de la anterior? Ah, que la madre Cosa es buena, aventar cantor, contrato diario Nota, orden de justicia Puta, a ver, que pedo Hay que prestar atención por si aparece algún nórdico en el nombre de Ay, no manches Es uno de los enemigos de los Talmor Y ha perjudicado activamente nuestras actividades y causado ser los prejuicios En caso de que se deje ver, habrá que mostrar el mayor de los odios en su destrucción Pero mucho cuidado porque es una persona extremadamente peligrosa Y perfectamente capaz de defenderse Si os atrapan las autoridades locales No No podremos presentar ningún apoyo por la gloria del dominio Y ya tengo pedos con todo el mundo ¿Qué pasará si me pongo su atuendo? ¿Me odiarán los demás? A ver Órale, güey, está bien guay No, no manches Es otro pedo Y aparte traigo el escudo Traigo Ay, guay, voy a traer el yelmo A ver Atuendo Órale, güey No mames, está bien chido, ¿no? A ver si no me tengo pedos con los demás Aquí voy a entrar a la ciudad de esta fea Creo que andaré Esa formación rocosa no es normal Órale, está bien acá este pedo Chángoles A la lejanía se ven más cosas y más y más y más cosas Está bien loco Pero bueno amigos, hasta aquí dejo este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye, bye